Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Soy arañita bordadora Isaac y hoy bordaremos esta hoja. Espero te guste la puntada. Así que comencemos a bordar. Para este bordado voy a usar un color rojo, hilo cristal escarchado y también verde. Espero les guste la combinación. Vamos a trabajarla desde la punta, pero checa que no estoy mero en la parte de en medio, sino a un ladito. Y voy a poner mis hebras de esta forma. Lo de en medio queda despejado. Voy a poner así de esta manera, yendo hacia un lado. Estoy trabajando en doble hebra aguja de caneva número 14. Es la puntada adictas al bordado número 56. Son dos, cuatro vueltas. Voy a poner una quinta, de esta forma. Son cinco. Ahora esto lo repetiré de este lado, así que me paso hacia acá. Y nuevamente voy a poner esa misma cantidad que puse del lado opuesto. Serán cinco, dejando ese espacio de en medio. Si gustas lo puedes dejar más pequeño. Todo depende de cómo te agrade la puntada. Ahora va a quedar un poco inclinada por la forma de mi pétalo. No está todo parejo, pero si tú quieres que te quede exactamente geométrica, tu puntada en tu hoja o en tu pétalo debe de ser, por decirlo así, simétrico el diseño y también las líneas. Bueno, esto que ya está aquí. Vamos a rematar el hilo y vamos a usar ya el verde. Así de esta forma. Ahora con verde vamos a trabajar en horizontal. Y bueno, aquí amplié un poquito mi hoja para que no se viera tan chiquito de un lado la puntada. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. De cada lado voy a levantar el par de hebras que queda hacia el centro. Esto lo puedes hacer una sola vuelta. De hecho es como normalmente hacen esta puntada. Pero yo le voy a dar dos pasadas porque quiero que se vea más remarcado el color de la base. En este caso el rojo quiero que se distinga más. Para quienes me preguntan por qué uso colores así en mis hojas, les comento que porque hay muchas hojas que tienen colores así amarillos, rojos, anaranjados, hasta manchitas como en color púrpura o moradas. Entonces a mí me encantan esa clase de hojas. Por eso me gusta, creo que lo que más me gusta bordar las hojas, por esa clase de diseños que hay en la naturaleza. Y mira, ahora voy a levantar la penúltima de cada lado, por decirlo así, en la parte de en medio y voy a tapar en medio y los laterales también. Es una puntada un poco parecida a la hoja que estás viendo aquí. Y también te comento que yo la estoy haciendo con inclinación hacia abajo, pero la puedes hacer hacia arriba. Es decir, lo que estoy haciendo a la inversa, hacia el otro lado. Que es normalmente como la llegan a hacer, pero yo la quiero hacer distinta. Dos pasadas, recuerda que estoy dando de la misma forma porque quiero que se note el rojo. Pero en sí, con una pasada que des, está súper bien. Ahora vamos a movernos a la antepenúltima, de esta manera. Y la parte de en medio tapamos. De tal forma que va quedando como una especie de pirámide o escalonada hacia los lados. Daré dos vueltas. Recuerda, en medio las vamos tapando. La única que queda notable es la que estamos levantando, todas las demás las tapamos. Ahora nos movemos una más. Así de esta forma. Y clavamos. Nuevamente, volvemos a levantar esa y las de en medio las tapamos. Nota como me voy moviendo hacia los lados. Vamos a levantar ahora las de los laterales. Así. Y ya quedó nuestro escalonado de ambos lados. O nuestra pirámide. Y ya quedó nuestro escalonado de ambos lados. Ahí está. Clavamos. Salimos ahí juntito. Y ahora vamos a repetir. Vamos con las de en medio. Así como aquí hicimos, exactamente lo mismo. Empezamos con las últimas, por decirlo así, de afuera hacia adentro. O las primeras, como las quieras ver. De adentro hacia afuera. Y nuevamente damos dos pasadas. No se te olvide, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y si te gusta el video, dale me gusta y comparte en tus redes sociales. También si tienes alguna sugerencia para el canal, con gusto te leo en los comentarios. Ahora levantamos las de al lado y recuerda, vamos tapando en el centro. Únicamente se levanta un par de hebras a la vez en cada sección. Y todo lo demás se va tapando. Así de esta forma. Exhalo ahí junto. Y ahora levanto la de al lado y tapo las de en medio. Repetimos este paso hasta terminar la hoja y pasamos al otro lado. Ahí le vamos a hacer a la inversa, de la orilla hacia adentro. Bueno, ya aquí ya quedó así de esta forma. Ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a levantar? Bueno, vamos a levantar estas, las orillas. Porque es el lado opuesto. Si empezáramos con lo de en medio, quedaría como una especie de embudo. Entonces, por eso, estoy haciéndolo así. Para que siga la secuencia, ahora agarramos las de los lados y vamos hacia adentro trabajando. Ahí están dos vueltas. Ahora agarramos esta de junto, tapamos la de en medio y del otro lado hacemos lo mismo. Aquí me equivoqué, ya corregí. Y recuerda, estamos agarrando las de al lado. Es importante ir revisando nuestro bordado. Si nos equivocamos, corregimos para que no sea que ya vayamos a acabar y hasta entonces nos percatemos de nuestros errores. Es mejor ir checando cada cierto tiempo que vaya correspondiendo nuestra puntada. Aquí vamos a agarrar la de al lado, la de en medio. Y bueno, vamos a seguir así de esta manera, hacia la parte de adentro. Escogemos bien nuestras hebras para que no nos cueste. No he agarrado mal, no corresponde esta. Es la de más junto, pero bueno, la idea es así, que ahora estamos trabajando de afuera hacia adentro. Serían estas dos. Y bueno, así voy a continuar hasta rellenar cada vez más hacia adentro y se vuelve a repetir la secuencia. Ya que tengo mi hoja así, ahora con el rojo, si no te gusta cómo se ve con rojo, ponle verde, dos tonos de verde. Pero te decía, a mí me gustan exóticas las hojas. Y vamos a trabajar por secciones. Unas secciones donde empieza lo angosto y termina lo ancho. En este caso aquí voy a agarrar la punta y pasamos por abajo y nos regresamos a envolver. Así, envolvemos. Agarramos la siguiente sección, decíamos donde empieza lo angosto y termina lo ancho. Paso por abajo, tiro y me regreso a envolver. Así es una sección. Envuelvo y tomo la otra. O incluso esto lo puedes hacer con verde. En todo caso, también. Este o otro color incluso diferente a los que ya estás usando. Todo depende de cómo te gusten a ti las puntadas. Si te gustan coloridas, si te gustan del mismo tono o del mismo color. Ya eso es a gusto de cada quien. Y apretamos. Mira cómo queda. Se formó un triángulo en medio. Ahora aquí vamos a anudar nuevamente. Te comento que yo para hacer este amarre, lo que hago es meterme en medio de las dos hebras que ahorita estoy trabajando. No solo hago el nudo, sino exactamente en medio de las dos hebras. Mira cómo las abro. Y ahí es donde tomo. Yo le hago así porque siento que ayuda a que la puntada quede mejor. Si así te quedan unos huecos de rojo, extiendes bien tus hebras para que quede parejo. Y si fuera el caso que no las logras acomodar, que no logras rellenar todo el centro con tus hebras de los lados, puedes meter unas líneas más de base para que quede parejo. Esa es otra solución. Yo aquí voy a acomodar bien. Y te decía, si no me gusta cómo queda, le meto líneas extra. Ahora vamos con el contorno. Bueno, ahora con el otro verde voy a hacer los laterales. Vamos a dar una vuelta nada más. Me emociono y le quiero dar dos. Y hacemos un hilváncito, vuelta y hacemos un hilván y salimos en medio de la hebra. Esta es puntada de doble cadena o de círculos. Y nuevamente envuelvo, hago un hilván y salgo ahí en medio de la hebra y tiro. Y bueno, esto es todo lo que voy a ir haciendo en mi contorno. Si te gusta hacer contorno, si no, puedes dejar tu diseño así. Una vuelta, hago un hilván ahí adelante y salgo en medio de la hebra o del ojal que se forma. Esta puntada, úsala en el diseño que más te guste. Recuerda que es multidiseños, no es exclusiva de hojas o de pétalos. Y bueno, así voy a terminar mi puntada. Envolviendo, clavando hacia adelante y saliendo ahí en medio del ojalito que se forma. Y va quedando así. Y bueno, termino y te la muestro. Ya sí queda mi puntada. Espero te guste. Es puntada 56 de Dictal Salbordado. Estas puntadas también ya están en el canal. Cuídate mucho, que estés bien. Saludos.